caída de cristo cuántas fueron bien vamos a hablar de este tema y para ello vamos a configurar primeramente una imagen que te vamos a mostrar para ver que nos que nos dices pidiéndote tu opinión y te mostramos esta primera imagen y la pregunta es quién es quién es el que está figurando aquí en esta imagen porque si vemos que está tirado prácticamente en el piso si dijiste cristo te felicito porque para ti es este tema a qué nos queremos referir y vamos a hacer un poquito de un poquito de historia y esta historia nos comenta nos comenta lo siguiente dice aquí los hebreos no conocieron la crucifixión sino hasta tiempos de alejandro el grande o alejandro magno es importante ver todo esto porque hay quien quien ha llegado a decir que esto era algo muy normal entre los judíos o entre los hebreos pero no no era no era nada de eso y fíjense lo que sigue comentando aquí hasta entonces las ejecuciones se hacían por lapidación o apedreamiento es lo que es como se se conocía en aquel entonces y se practicaba en el caso de los blasfemos después de apedrados colgado sus cuerpos en un madero porque maldito por dios el que es colgado el turno 921-23 vamos a a considerar que esto es un es algo que así lo dice el texto y de acuerdo con lo que vamos a mencionar y comentarios de de otros hombres muy importantes en cuestión de historia dice aquí cuando apareció la crucifixión se consideró a esta como equivalente al ahorcamiento Josefo por ejemplo de los que estamos mencionando historiadores famosos relata que Antíoco Epífanes crucificó a muchos judíos que se negaban a aceptar el proceso de helenización ve como ya desde aquí se está hablando de también de crucifixiones a partir de Antíoco Epífanes que es desde el tiempo de los griegos y dice aquí narra también que unos 3600 judíos fueron crucificados por los romanos hasta el año 64 después de la era común lo cual motivó la rebelión última de estos varios siglos este método fue preferido por las autoridades romanas para martirizar a los cristianos hasta que fue suspendida por este rey llamado Constantino en el año 337 de la era común bien vamos a apoyarnos en un texto y este texto es este que mencionamos de Euteronomio 21 22 y vamos a ver los contrastes en la en las traducciones que hemos investigado cuando en alguno vire pecado de sentencia de muerte por el que haya de morir y le habrás colgado en un madero hasta ahí vamos a tomar esta parte del texto porque queremos enfocarnos precisamente en esta parte que dice colgado y vamos a a considerar para ello el término hebreo que está aquí se menciona que está la palabra hebrea que es un telegramatón de tres consonantes precisamente por eso es un telegramatón ahí está el nombre de las letras para que te familiarices con ellas y significa colgar o ahorcar cualquiera de estas dos acepciones tiene la palabra tala pues bien viendo este texto de Deuteronomio 21-22 vamos a hacer referencia a este instrumento de pena capital que es la horca es muy moderna esta que estamos aquí ilustrando y de acuerdo con los textos que vamos a ir escribiendo aquí como Génesis 40-19 dice ahí y te hará colgar en la horca esto es algo que le que le dijo precisamente José el panadero se acuerdan y al otro al copero le dijo que a él lo iban a restituir en su lugar pero al panadero lo iban a ahorcar exactamente entonces este este para el tiempo de los en Egipto pues bien entonces miramos más 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 versículos más textos donde se habla de la horca o más o en algunos casos dice horca o colgado y vamos a referirnos precisamente a checarlos bien estos textos son son varios aquí están estos de Esther acuérdense de de aquel hombre Amán que quería él ahorcar a a Mardo que os acordaran y después le salieron las cosas al revés y él fue el que terminó mal por consiguiente aquí vamos a a ver que si hay un buen número de textos que hablan de este tema del colgarse o el ahorcamiento pero vamos a resaltar este del 21 22 que es el que estamos hablando dice y la habrás colgado en un en un madero bien qué significará esto pues lo siguiente quisimos sacar este texto por ahora de la septuaginta que es traducida al inglés y ya con su respectivo paso al español y dice ahí y si hay pecado de alguno y el juicio de la muerte sea con él y él sea ejecutado y le cuelgues vean y le cuelgues en qué en un en un árbol ahí está la imagen de de una horca y si bien es cierto en las versiones como la reina valera dice madero en esas versiones dice árbol por consiguiente marcamos esta partecita que es la que nos interesa para este tema estamos tratando y quisimos corroborarlo también con otras versiones a ver si se empatan y dice aquí si un hombre culpable de un crimen que merece la pena de muerte es ejecutado y vamos a ver mal bien dice colgado de un de un árbol quiere decir que también hay traducciones al español que efectivamente no se solidarizan con el con el madero sino más bien es un árbol y esta la PDT dice cuando alguien es culpable de un pecado que se castiga con pena de muerte y se cuelgue su cuerpo de un árbol te das cuenta como como la idea nos puede jugar jugar como para que nos cambie la idea y en el caso contrario de lo que dicen de un madero todos piensan que es colgado de un palo o de un este un un material de árbol que ya fue trabajado es a lo que nos queremos referir como el de la ilustración de la horca pero no aquí está diciendo colgado de un árbol quiere decir que si se está refiriendo a lo que se practicaba en aquel entonces en el pueblo de israel de los hebreos y es así lo que ellos lo que se menciona aquí en la ley que cuando un hombre era colgado pero no de un madero sino de un árbol eso nos llamó mucho la atención es interesante esto porque como ya lo dijimos había otras penas capitales otras sentencias que se daban a los a los que para la ley lo merecían y estas eran el apedreamiento o lapidación que es ragam que significa arrojar juntos aquí nos llamó la atención porque dice es arrojar juntos significa que la lapidación no es de uno a uno sino es de muchos o varios al menos contra uno con el que van a apedrear entonces nos encontramos con esto que este término de lapidación lo vamos a encontrar alrededor de 15 veces en la Torah y la Torah y en el Tanakh de hecho porque no solamente en la ley de Moisés aparece este término como lo vamos a ver aquí sino también en Josué en Reyes en Crónicas Crónicas en Ezequiel ahí vamos a estar encontrando esta palabra de lapidación Levítico y Levítico bien entonces si bien Ragán significa es lanzar juntos o apedrear juntos no pudimos encontrar otra ilustración más que esta parece que es uno pero los que están apedreando los demás están atrás pero como ya no se pudo ver más la cámara está muy limitada la lenta entonces solamente se vio uno que está aventando la roca bien entonces aquí para ubicarnos en el medio en que en que juzgó en que se juzgó a Jesús el Cristo conviene analizar lo siguiente acuérdate que la hermenéutica nos dice que para entender un texto antiguo conviene ubicarnos en el tiempo en el espacio en el entorno y en este caso cuando a Jesús lo lo juzgaron te acuerdas que lo juzgaron en el en el pretorio si te acordarás de ello bien entonces vamos a hablar un poquito de ello y a sacar algunas dudas a a vislumbrar con más claridad que lo que ocurrió en el entorno del maestro y resulta que en la actualidad pues nada más quedó este vestigio lo que se llama el el muro de los lamentos si pero en base a la inquietud que tuvimos de estar investigando dónde estaba por fin a qué parte perteneció este muro de los lamentos encontramos unos datos bastante interesantes y ponemos aquí muchos creen que el muro de los lamentos fue parte del majestuoso templo de Salomón incluso en torno a ello hay algunas algunas cosas que se dicen que este muro de los lamentos no fue destruido porque formaba parte del del patio de los gentiles y que incluso un ángel estaba sentado uno o dos ángeles ahí que mientras Tito va espaciando destruía ellos protegieron este muro de los este muro para que no fuera destruido y ya después le llamaron muro de los lamentos bien entonces este que lugar ocupó este muro es lo que vamos a comentarles porque tiene que ver con lo que estamos mencionando y aquí hay una maqueta una ilustración y vemos aquí como hay una gran esplanada y ahí está el templo en la parte central y tiempo posterior ya después de la destrucción estamos encontrando aquí a a una mezquita la que actualmente ocupa este lugar ese espacio tan importante y entonces ¿dónde está el muro de los lamentos? pues nos vamos a acercar un poquito más era parte del templo muro de los lamentos y nos hacemos un acercamiento aquí aquí está la mezquita musulmana y el muro no sé si lo alcances a a ver pero vamos a a ver lo que nos lo que nos dicen unos comentaristas junto con sus respectivas ilustraciones y dice aquí la fortaleza Antonia que está en la parte de la esquina noreste del templo con acceso directo a los atrios del templo no sé si lo alcances a ver pero es esta parte que está muy próxima aquí a los pasillos esos pasillos que tienen como capiteles en un pasillo y la parte de arribita es esta parte que está como en gris esta construcción que sobresale en cuatro cuatro torres es lo que se llama la fortaleza Antonia entonces este se supone que esto fue hecho de acuerdo con lo que nos vienen diciendo algunos anteriores Flavio y Josefo que desde ahí podían ellos vislumbrar el interior de lo que se hacía ahí en el templo en los atrios entonces esta parte la fortaleza Antonia pues vamos a ver aquí que también es lo que llamamos el el peritorio vamos a verlo aquí aquí está efectivamente Torre Antonia es el peritorio de Pilato ya ya lo viste pero vamos a regresar tantito para que lo ubiques míralo uno dos correcto bien ahora vamos a ver otro otro comentario donde si se ubica prácticamente donde estaba donde estuvo o de donde donde se ubicaba en la construcción lo que se le llama muro de los lamentos y aquí está esta imagen y nos llamó mucho la atención porque ve donde está la fortaleza Antonia ahí está el pasillo si te das cuenta muy cerca de la doble columnata pero ve que en el extremo izquierdo está el templo luego un espacio importante de la doble columnata que es el pasillo donde estábamos vislumbrándolo y está ahí la fortaleza Antonia pero de acuerdo con este comentario dice que es el muro de los lamentos era parte no del templo sino más bien de lo que construyó Herodes si lo aprecias bien entonces este cosas que luego se nos vienen a la mente y y con esto pues este pues claramente nos está diciendo que entonces no no está tan fiel las leyendas que se que se platican acerca de la de este lugar del muro de los lamentos aquí nos encontramos ya con una maqueta que se encuentra precisamente allá en Israel y en esta maqueta vele bien nuevamente está ahí la fortaleza Antonia está el templo pero está el pasillo de la columnata y ahí está el pasillito y entonces el muro de los lamentos estaba más allá más a la orilla derecha y no formaba parte entonces de ninguna pared del templo ni de sus atrios de ninguna de esas dice se dice que el muro de los lamentos es parte del pasillo que hacía conexión del patio de los gentiles al pretorio si entonces este ya lo miramos ahí pero si te das cuenta aquí el atrio de los gentiles no está de este lado derecho sino en el izquierdo ahí estuvo bueno fortaleza antonia ahí está el muro de los lamentos quedó allá de aquel lado ahí está lo que es el santuario el atrio de las mujeres el atrio de los sacerdotes aquí marcada en esta en esta imagen muy bien entonces este vamos a centrarnos aquí en el caso de de Jesús y nos dice aquí todos estos versículos estos textos de Mateo Marcos Lucas y Juan son las partes finales del escrito y que nos están narrando efectivamente ese momento cuando sueltan a Barrabás en lugar de de haber liberado Jesús dice que todo esto era parte de de una toma de decisiones que iban a tener pero pues con influencias de del todopoderoso para que ocurriera así entonces este dice aquí que este hombre Barrabás el término Barrabás significa hijo del padre es un personaje que estaba en prisión cuando el señor Jesús fue traído a juicio ante Pilato era un preso famoso Pilato acostumbraba a soltar al pueblo un preso y queriendo libertar a Cristo porque sabía que por envidia le habían entregado preguntó la multitud a cual preferían poner en libertad la gente pidió entonces a gritos que soltasen a Barrabás Barrabás era acusado de un motín fíjense cuántas cosas tiene era acusado de un motín con varias otras personas presos con él y habían cometido además un homicidio en una revuelta era además ladrón Pedro en uno de sus sermones en uno de sus discursos le recuerda al pueblo diciéndoles vosotros vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os es que se os diese a un homicida vease hechos 3 14 bien entonces este como prefirieron a un malhechor que a Jesús el Cristo y eso que no había hecho nada sino solamente lo habían encerrado por pura envidia aquí en Mateo 27 27 dice aquí vamos a resaltar algo muy importante y dice entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla cuadrilla de qué efectivamente de soldados cuántos componían una cuadrilla dice que aquí cuadrilla el griego es que se utiliza es espeira espeira vino a significar un cuerpo de hombres armados y era el equivalente del manipulus romano se usaba también de un cuerpo armado mayor una cohorte alrededor de 600 infantes alrededor de 600 soldados eran los que componían una cuadrilla pero vean cómo juntaron toda una cuadrilla para estar ahí resguardando a Jesús me se me hace increíble se me hace exagerado pero bueno así eran esos tiempos entonces vamos a ver aquí otra vez entramos al patio pero al patio pretorial y aquí estamos viendo más o menos el espacio para darnos una idea y eso es importante porque vamos a ver más adelante que en la pregunta de que si cargó no Jesús la cruz por consiguiente estamos viendo aquí el pretorio la parte del patio exactamente y nos dice aquí es uno de los patos patios del pretorio si bien entonces en Mateo 27 31 dice y después que le hubieron escarnecido a quien a Jesús hay un juicio en la noche lo maltratan que le hacen lo escupen se burlan de él lo golpean y queda totalmente lastimado toda la noche imagínate al maestro haber pasado toda una noche de desvelo y todavía maltratado y lastimado no hombre fue algo algo terrible entonces este dice aquí centrando ya la idea en el en Mateo 27 32 y saliendo y saliendo es un verbo de continuo que está continuo y dice aquí se entiende que estaba estaban en el pretorio y dice ahí adelantito hallaron a un sireneo que se llamaba se llamaba Simón a este cargaron para que llevase su cruz de acuerdo Mateo 27 32 lo quisimos fraccionar para que pongas atención en lo que vamos a ir mencionando porque aquí si dice que y saliendo y además dice y hallaron a un sireneo que venía del campo este Simón sireneo cuando lo hallan por supuesto que él no tenía por qué entrar al al palacio romano no tenía que él venía del campo de cultivar entonces va pasando y lo más sugerente es que en la calle iba pasando él por ahí y qué ocurrió dice el maestro cargó la cruz es lo que queremos entender en este tema ya que Juan dice en el 19 17 y llevando su cruz haciendo alusión a Jesús entonces tenemos que unir las ideas porque de acuerdo con lo que dice Mateo, Marcos y Lucas afirma que quien cargó la cruz fue Simón sireneo entonces significaría en todo caso que sólo la cargó dentro del patio del pretorio y al salir se la cargaron a Simón sireneo es lo que podemos nosotros sacar porque no hay otro texto no hay otra evidencia que nos diga que él la cargó y mucho menos que se cayó por consiguiente dice aquí esta esta parte dice aquí Simón sireneo carga la cruz y en el camino le ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra pero él no él no él lo rechazó y son conducidos al Golgota lugar de la calavera así lo dicen estos versículos estos textos de Mateo Marcos Lucas y Juan todos ellos coinciden que si fue llevado allá pero entonces de acuerdo con esta esta información solamente para que las reflexiones si uno de ellos que es Juan 19 17 dice que si la cargó pues si la cargó en todo caso pero solamente hasta el salir de la calle porque ya vimos que hay patios y la pudo haber llevado en ese trayecto pero que más ocurrió pues que viendo a este Simón sireneo le cargan la cruz y él es el que se la lleva hasta allá es cierto que de los demás malhechores no se dice desde dónde a dónde cargaron ellos su cruz pero en el caso de Jesús al tomar a Simón sireneo que él se la lleve por supuesto es porque ellos estaban considerando considerando que Jesús no estaba físicamente en condiciones para hacerlo por la mal por el maltrato que había sufrido por tanto por lo consiguiente no se registra ni una sola caída lee y relee y lee muchas veces y vas a ver que nunca nunca ahí se hace mención de una sola caída por eso al principio de la imagen decíamos quién es si dijiste Cristo por eso te mencionamos eso es para ti y para todos los que lo estudiamos y que nos damos cuenta de esto de que no hay ni una sola caída por eso cuando nos dicen cuántas caídas tres caídas pues ni que fueran muchas suscríbete a nuestro canal si te gustó este vídeo danos tu pulgar arriba y compártelo recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo vídeo un nuevo vídeo